A la empresa exportadora de carne Sociedad Anónima en Carza, mejor conocida como el Matadero Industrial de Condega y a los Corrales Verdes de Managua, han ido a parar muchas reces que han sido sustraídas de varias fincas del departamento de Estelí. Hemos logrado encontrar tres cueros. Se ocupó un animal en pie todavía, todavía con vida. También ocupamos un cheque que no se logró hacer efectivo por un monto de 86.565 Córdoba. Este estaba siendo emitido a favor del señor Efraín Gutiérrez Peralta. Hemos ocupado tres cartas de venta a nombre de los investigados Ramón Alonso Torres y Luis Alberto Torres Ramírez. Al parecer, los delincuentes pertenecen a una banda bien organizada, en la cual muchos funcionarios de varias alcaldías de la región segoviana y del municipio de Ciuna podrían estar involucrados con la emisión de cartas de ventas. Hasta donde van las investigaciones, el ganado ha entrado, podríamos decir, legal con sus cartas de venta. Aquí aparecen cartas de venta de otros municipios, porque aquí he visto yo que cuando reviso las guillas vienen de Limay, vienen de Pueblo Nuevo, vienen de San Nicolás, de la Trinidad, de Estelí. Un trabajo o actos de investigación que nosotros tenemos que desarrollar para determinar con certeza realmente qué es lo que pasó. Si solamente nos están falsificando las cartas de venta, las guillas de ganado, o también si nos están quemando o sobreponiendo los fierros en fierros anteriores a los animales. Entre los ganaderos más afectados en Estelí está el señor Mario Castillo Juan y Claudia Molina. A ambos productores, los delincuentes les sustrajeron de su finca de un solo tajo un total de 30 vacas, en su mayoría inseminadas artificialmente. Y de ahí esas vacas entraron a riadas al matadero, porque no van a buscar camión que están cerca, porque las traen a riadas sobre el camino de Pueblo Nuevo y las meten al matadero. Yo creo que la policía está haciendo sus esfuerzos para que esta banda delincuencial de ganado se elimine, porque ya no nos dejan trabajar. Vacas caras, por lo que son vacas encastadas, pardogramas y buenas productoras, y están gestantes, todas por que van a parir. ¿Cada una y cuánto? Más o menos 1.400 dólares. Con esto, queda demostrado que el delito de abigeato no se detiene en Estelí, y ahora los antisociales no solo sacrifican las reces en los potreros, sino que se las llevan hasta por lotes, para luego comercializarlas con documentación de dudosa procedencia. Uno es el que identifique el punto donde está el ganado, porque se divide la responsabilidad. Otro es el que rea, otro es el que hace el contacto en la alcaldía, y así sucesivamente. Los animales que a mí me han robado son criollos, y si significa que son criollos, son míos, nacieron en mi finca, yo no se los he vendido a nadie, y entonces, ¿cómo aparecen que se los vendieron a terceras personas? Debe tener la carta de venta a quien le compraron, y él con la carta de venta que le está vendiendo el matadero. Pero en esta carta de venta, por ejemplo, que anda este hombre, está con mi fierro, y échense una. Y ahorita, mi muchacho, anda otra carta de venta ahí, que son cartas de ventas hechas en Palacahuina, otras hechas en Condega, y vamos a ver hasta dónde llega la investigación. Durante dos ocasiones, buscamos la versión de la gerencia y administración del matadero de Condega, pero en el portón principal se nos dijo que no nos podían atender, porque estaban en reunión. Con imágenes de Pablo Rivera, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.